Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, al igual que yo. Bueno, este video es para mostrarles lo que una madre enseña a sus hijos desde que nace hasta que crezca. Pues sé que muchas personas me van a dar la razón. Bueno, por lo cual este video se va a llamar Lo que mi mamá me enseñó. Como ya saben, bueno, les voy a presentar 17 frases. Mi nombre es Elvis, TR, así que el nombre es este canal, y espero sus comentarios positivos. Vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!